Hola, me llamo Pete. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Zolina. Mucho gusto. El gusto es mío. ¿De dónde eres San Diego? Yo soy de San Diego. ¿Y tú? Yo soy de San Diego. ¿En dónde estás ahora? Yo estoy en San Diego con mi familia. Yo estoy en la universidad. ¿Tú eres un sophomore? No, no estoy en la universidad. ¿Y tú? ¿Qué estudias? Yo estudio música y trabajo en un restaurante. ¿Tú trabajas? Sí, yo trabajo. Un military base. ¿Qué música escuchas? Yo escucho a Drake. Me gusta Drake. No me gusta. El smooth jazz. A mí no me gusta French Montana. ¿Tú practicabas un triporte? Sí, yo practico el tenis. ¿Te gusta el café? Yo tomo café dos veces un día. Me gusta el café. ¿Qué hora es? Son las siete de la mañana. Ay, necesito estudiar más español. Bueno, muchas gracias por haber conmigo. De nada. Es un placer. Hasta luego. Ay, está pronto. De nada.